Oiga, el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís, en la rueda de prensa en la que participó el día de ayer, ofreció todas las garantías a las víctimas de algún delito para que se acerquen a la dependencia a presentar las denuncias. Las oficinas están abiertas las 24 horas, dijo el fiscal, hay una plataforma en la red para denunciar en línea y también a través de redes sociales están las cuentas institucionales de la Fiscalía y sus cuentas personales. La denuncia es la forma de lograr el acceso a la justicia, explica Adrián López Solís. Miren, tenemos las oficinas abiertas las 24 horas con agentes del Ministerio Público, peritos y policías de investigación de turno y no sólo de la regional de Morelia, sino de todas las áreas especializadas que tenemos en la institución. Tenemos también por vía de internet en la página de la Fiscalía una liga de acceso a una plataforma que se llama Denuncia en Línea, en donde las personas pueden accesar de manera muy ágil, muy amigable y plantear también sus denuncias, lo que implica también en lo inmediato una atención con una figura de agente del Ministerio Público Digital que les estará haciendo una llamada para tener el contacto inmediato dependiendo pues el tipo de asunto de que se trate y asesorarlos para la preservación, el resguardo de la evidencia y o en su caso también la medida de protección correspondiente. En mi caso tengo cuentas institucionales de la propia Fiscalía y del propio fiscal, en mi condición de fiscal, y además tengo las cuentas personales, de todo el mundo puede accesar a ellas y debo compartirles que todos los días estoy recibiendo información, información, denuncias, quejas y las estoy canalizando con alguien que me auxilia a propósito para darles la atención. Y ha habido verdaderamente expresiones de gusto de las personas que sienten este nivel de atención. Yo invitaría a la población, invitaría a la ciudadanía para que con la confianza puedan acudir a nosotros o puedan accesar a través de estos mecanismos y estar a la disposición. No veo de otra forma el cómo rebasar esta situación que obstaculiza el ejercicio del derecho de la denuncia y por ende también el acceso a la justicia de las personas.